Del 29 al 31 de octubre se llevará a cabo la tercera edición del INCAN en Zamora y segundo Congreso Internacional de Oncología. Contará con un curso-taller durante el día 29 dirigido a pacientes y familiares sobre los aspectos básicos de la atención integral con los pacientes de cáncer, así como para los químicos y laboratoristas sobre la sospecha diagnóstica al primer contacto. El presidente de la Asociación Médica de Zamora, Vicente Barrasa comentó sobre este congreso. Cada vez creciendo más, estamos creciendo más apoyo de los médicos de México, viene gente del extranjero y obviamente las empresas locales y los hospitales locales, junto con la Asociación Médica de Zamora, hemos creado este vínculo, tenemos invitados a las enfermeras y químicos, en realidad son tres congresos en uno. Contará con 46 ponencias de médicos especialistas de Portugal, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Guatemala, Ecuador y Bolivia y el resto del Instituto Nacional de Cancerología. Durante las exposiciones y talleres los días 30 y 31 de octubre, se espera la asistencia de más de 500 médicos, enfermeras y químico-farmacobiólogos. El doctor Ramiro Espinosa explica el motivo de este comité organizador. Pues hace falta mayor infraestructura oncológica, ojalá no tuviéramos los pacientes, pero afortunadamente es una realidad. Nos falta un centro que es por lo cual estamos trabajando nuestro proyecto a largo plazo, que es tener nuestro centro regional. En los niños, los tipos de cáncer que más se padece son algún tipo de leucemia, en hombres el pulmonar, en mujeres el de mama y cérvico-uterino, y en adultos mayores el de próstata. Desde Zamora, reportó para SM Noticias, Pablo Torres.